Chicas, vamos a cambiar un poquito de tema y ahora está de moda que todos los nombres de las celebridades y los artistas, mientras más raro y más difícil, es mucho mejor. Bueno, el nombre de la hija de Cris Enodal con Casu, ellos no se quedan atrás, es una gran interrogante y aunque aún ninguno de los padres ha dicho oficialmente cómo se llama La Pequeña, varios medios de prensa han confirmado que se llama Inti. Ajá, Inti, pero parece que Nodal tenía pensado, Inti, pero Nodal tenía otro nombre muy peculiar y muy polémico en la cabeza. Lo mejor de todo esto es que tanto a su papá, a Nodal, se le filtró un poco un momento en que tuvo un chascarrillo y dijo que era una niña cuando no nos lo había contado y ahora es a la madre, a Casu, quien nos da una pistita del nombre que su padre quería poner. A la niña, pero algunos pensarán, ¿se lo pusieron o no? Pues aquí ella misma nos lo dice. ¿Cómo me pasa cuando veo a mi bebé? A mí lo digo, eso lo hice yo. Después Cristian dice, no, no, ese lo hice yo. No, para. En ese segundo en el que le dije, para mí se tiene que llamar así, me dijo, no, sí, me encanta. Teníamos algunas opciones, pero no tantas. Él tenía un chiste y quería que se llamara Miel. Entonces a veces hacía el chiste de acercarse a mí y tocarme la panza y decir, Miel, ¿estás ahí? Y bueno, no se llama Miel. Sí, pero sí sucedió ahí. Ok, dice, no se llama Miel, pero sí sucedió. Entonces pudiera llamarse Inti Miel. Pero ¿por qué no quieren decir el nombre de la niña todavía? Tal vez no lo han escogido, ¿sabes? Que hay muchas otras personas que se demoran también. Sí, sí lo saben, pero no lo quieren decir. Miel me gusta el nombre. Está bello en miel. Es una amiga mía cuya hija se llama Miel. Y cuando sea grande y si se casa con Roberto Abeja, pues va a ser Miel de Abeja. Digo yo, ¿no? Por eso no se puede poner un nombre facial así. Hay que tener que tener cuidado.